Queremos estar restaurados en su nombre, levante sus manos ahí donde está, vamos a glorificar al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sabiendo que hay descanso en tu presencia, llamo a Cristo. Quiero proclamar a Jesucristo, que caiga rota toda adicción. Declaro libertad y esperanza, clamo a Cristo. Tu nombre es salvo, tu nombre es salvo. Podernos dar, rompe cadenas, brillo en ti es, trae libertad. Quiero proclamar a Jesucristo, sobre toda ansiedad y dolor. Declaro libertad y esperanza, clamo a Cristo. Tu nombre es salvo, tu nombre es salvo. Podernos dar, rompe cadenas, brillo en ti es, trae libertad. Tu nombre es salvo. Tu nombre es salvo, tu nombre es salvo. Tu nombre es salvo, tu nombre es salvo. Podernos dar, tu nombre rompe cadenas, rompe cadenas. Y en fin de la Trae libertad Jesús en la montaña Jesús en la ciudad Jesús sobre toda fuerza Y toda potestad Jesús en mi familia Declaro en santo nombre Jesús Jesús en la montaña Jesús en la ciudad Jesús sobre toda fuerza Y toda potestad Jesús en mi familia Declaro en santo nombre Jesús Tu nombre salva Tu nombre salva Con él estará Tu nombre salva Tu nombre salva Tu nombre salva Brilla en santo nombre Brilla en santo nombre Clamo a Cristo Yo clamo a él Yo clamo su nombre Alguien lo tiene que declarar hoy El nombre de Jesús puede restaurar tu familia Vamos a gritarlo desde las montañas Aleluya Jesús en la montaña Jesús en la montaña Jesús sobre toda fuerza Y toda potestad Jesús en mi familia Declaro en santo nombre Declaro en santo nombre Jesús 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 en mi familia Declaro en santo nombre Jesús 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 Jesús